16 docentes y trabajadores administrativos del sector de educación en Lambayeque han sido destituidos por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual o tráfico ilícito de drogas. Así lo señala el gerente regional Ulises Guevara. A nivel de región tenemos 12 docentes y administrativos 4. A nivel de región serían 16 trabajadores del sector de educación que están involucrados en tráfico ilícito de drogas y violación de la libertad sexual. Enfatizó que los 12 profesores ya han sido reemplazados debido a que el estudiante no se puede ver perjudicado en el avance de sus clases. En lo que concierne a los trabajadores administrativos aún se sigue el trámite respectivo para que puedan abandonar sus respectivos locales de trabajo. No, no. Es que la verdad es que nosotros no lo vemos. Esto lo ha visto el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y las UGELES que sacan las resoluciones. Nosotros como gerencia no intervenimos para nada. Inclusive no tenemos ni los nombres. Directamente llegan a cada UGEL con nombres y apellidos. Guevara lamentó que la mayoría de docentes y administrativos tengan sentencia por el delito contra la libertad sexual. Por supuesto. Si son docentes mucho más rápido todavía. Tienen que cada director de UGEL tomar las medidas que el caso retiene. Los administrativos son cuatro, dice. ¿No cada uno es por, en su mayoría han sido por violación? Sí, sí, por violación de la libertad sexual. ¿Tenían ya condenas, profesor? Todo esto ya viene desde la Corte Suprema. Agregó que con esta medida se busca proteger a los escolares a fin de que desarrollen su aprendizaje sin ningún tipo de amenaza en sus respectivos colegios.